Música Ingresamos en el último segmento de nuestro programa, continuamos en Procampo, le adelantamos ahora lo que va a estar sucediendo en el VIII Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, un evento que se va a estar desarrollando ahora dentro de algunos días aquí en Córdoba Capital. Estuvimos en el lanzamiento, le dejamos ahora los puntos principales de este importante evento. Sí, el Congreso de Ingenieros Agrónomos que se va a desarrollar en el predio ferial de la ciudad de Córdoba, Pabellón Amarillo, los días 6 y 7 de agosto, desarrollará los temas inherentes a todo lo que es el tema coyuntural de la profesión en sí. Siempre en los congresos tomamos los temas profesionales como eje transversal, que es eje transversal para los diferentes temas coyunturales a los cuales el Ingenieros Agrónomos actúa. En esta edición vamos a tomar lo inherente al Ingenieros Agrónomos Urbano, cómo se desarrolló ese profesional que pudo salir de la actividad, lo que es soja o lo que es vaca, las actividades tradicionales del campo y también vamos a tomar, hablando de lo que respecta al campo, el tema de los agroquímicos y toda su actualidad legal con algunos temas importantes y actores fundamentales de lo que está pasando hoy, los agroquímicos, más que todo derecho ambiental y producción, producción de los mismos. Creo que el colegio ya tiene una dilatada historia, convocando a todos los Ingenieros Agrónomos de la provincia para tratar de colaborar en la formación, en el ejercicio de la profesión, tanto en la parte legal como en la parte de formación profesional. Y estos congresos son una oportunidad de encuentro, una oportunidad de intercambio que tanto nos hace falta en estos momentos en todos los Ingenieros Agrónomos de la provincia. Nuestra tarea acá va a ser juntarnos, convocarnos, discutir, abrazarnos, pelearnos, pero bueno, discutir todas las cuestiones de la agronomía en el ámbito que corresponde que es nuestro congreso. Cuando uno repasa el contenido y tomamos el eje principal sobre el cual se va a desarrollar, hay que decir también que todos los temas van a ser abordados en profundidad porque van a participar técnicos, abogados, gente que está ligada al sector también desde otro lugar. La idea es brindar un panorama realmente completo, ¿no? La idea es brindar un panorama completo, la idea es que cada espectro de la agronomía o cada actividad de la agronomía tenga la voz ahí adentro, que creemos que es el ámbito, nosotros profesionales tenemos que discutir en nuestro ámbito nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Qué mejor que esta instancia, ¿no? Para poder hacerlo. Y sobre todo la ciudad de Córdoba en donde hay una cantidad de profesionales importante y si uno suma el área metropolitana, que es todo de los 30, 40, 50 kilómetros alrededor de Córdoba, uno ve que la cantidad de ingenieros agronomos es sumamente importante. Y sobre todo en este congreso incorporamos un punto que probablemente en los otros congresos no lo habíamos tocado, sobre todo por ser en el área metropolitana, en Córdoba, la gran ciudad, es que es el ingeniero agrónomo urbano, el ingeniero que desarrolla la actividad en ámbitos urbanos y no está ligado solamente al agronegocio, a los cultivos extensivos, a la producción, a la agricultura familiar, está en el ámbito urbano exclusivamente. Ese va a tener una parte importante de protagonismo en nuestro congreso también. Profesión, producción y sustentabilidad va a ser el eje temático sobre el cual se va a desarrollar este importante congreso en donde se van a tomar las distintas aristas, desde los aspectos técnicos hasta cuestiones legales, otro de los temas que analizábamos en la presentación de este importante espacio. Se van a tomar también casos de ejemplo como es lo ocurrido en Barrio Ituzahengó con la mirada de los abogados, un tema que ha pegado de lleno al sector. Se va a tocar ese tema, es un tema importante, es un tema para poder debatirlo, para poder discutirlo, se van a tratar de traer todas las voces, de hecho va a estar el doctor Viale, que es presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, va a estar nuestro abogado, doctor Carlos Barriones, que tiene una mirada bastante interesante del tema, va a estar el doctor Gramática probablemente o del estudio de él para abordar el tema específico del caso Barrio Ituzahengó y va a haber otros abogados más que de líneas de pensamiento y va a estar un punto diferente a quizás al resto, digamos. La segunda jornada va a estar estructurada de manera tal que va a permitir la participación en muchos talleres también con un espacio de disertación y cierre con las conclusiones. Así es, la segunda jornada va a haber algunas disertaciones, pero fundamentalmente va a haber charlas con temas disparadores y va a haber charlas y talleres interesantes, digamos, con temas interesantes. Por ejemplo, uno de los temas es lo referido a nuestras incumbencias profesionales, el debate de nuestras incumbencias que está hoy en el tapete prácticamente de todas las profesiones, el debate sobre los alcances de títulos, va a estar el tema de la agricultura urbana, va a estar el tema de las plagas urbanas, va a estar el tema de las fallas, si se quiere llamar de alguna manera, de este modelo, como son las malezas resistentes, es decir, vamos a tener un amplio espectro de talleres. El ordenamiento territorial también va a estar. Y otro de los talleres que me parece a mí que va a ser muy interesante es discutir el modelo productivo. Creo que los ingenieros agrónomos tenemos que discutir cuál es el modelo productivo que es realmente sustentable en nuestro país, en nuestra provincia, los ejes económicos o políticos van cambiando y parte del tema de sustentabilidad van cambiando los conocimientos y los criterios. Y bueno, creo que es una muy linda oportunidad para debatir cuál es el modelo productivo sustentable con el término sustentabilidad en su máxima expresión, para debatirlo y poder trabajar en consecuencia. Ingeniero, 6 y 7 de agosto, el 6 comienza después del mediodía, también importante remarcarlo para la gente que es del interior, también ofreciendo puntos de contacto a través de la página web como para poder inscribirse previamente, una vez conocido lo que es el contenido, en los distintos talleres. Perfecto, nuestra página web es www.siacordoba.org.ar Bueno, ahí pueden encontrar información, los links que corresponden, las direcciones de mail, el programa del congreso, ahí se pueden inscribir. De todas maneras, la inscripción también puede ser presencial a partir de las 13.30 el día 6 de agosto. Ahí está entonces la información general de lo que va a estar sucediendo en el VIII Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos, 6 y 7 de agosto entonces, agéndelo. Este importante evento de la provincia de Córdoba, nosotros en las próximas semanas le vamos a seguir acercando más material de todo lo que esté sucediendo en este espacio de capacitación. Yo me despido, les agradezco por su compañía, les agradezco también a la empresa Manos Argentinas por la ropa y les propongo que nos reencontremos dentro de 7 días en esta señal. Esto fue todo, esto fue Procampo, muchas gracias amigos, hasta nuestra próxima edición.